Música Bienvenidos amigos recientes de Radio Face Ecuador Saludos amigos Jorge Bonillán en tu espacio Auto y Face Express el día para poder contarte Que la señora Luisa González estuvo En una entrevista de Ecovisa En la cual hicieron lo posible o imposible Para poder bajar su nivel de aceptación Y hacerla quedar muy mal Pero no le salió del todo A esta estrategia que tiene la derecha El señor Carlos Rojas Y quedaron muy mal Porque a pesar de todo Ella puede exponer sus principales ideas Dejando clara una vez Que aunque por más adverso que le pongan a los periodistas Ella puede salir avante al respecto Con estas novedades Una vez más se les daña el agua y la fiesta A estos pauteros Por favor regalarnos tu like Comparte este video Y suscríbete al canal de YouTube Con esto Pasemos a revisar la nota Como asesor tendrá las funciones De asesorarme en todas las áreas Que yo se lo requiera en este momento Partiendo de que fue el hombre Que transformó este país Con una infraestructura Que fue la segunda mejor de Latinoamérica O el segundo país más seguro de Latinoamérica Y dos millones de personas Que salieron de la pobreza Con esto pues él me asesorará En diferentes áreas Podríamos decir Doctora que Correa gobernará con Luisa González No sé por qué Siempre esa pregunta va hacia Luisa González Mire desde la candidatura Que estoy ahora mismo conduciendo Quien toma las decisiones Es Luisa González Quien decide qué hacer o no Es Luisa González Así mismo será en mi gobierno Yo soy la candidata Yo seré la presidenta de la república Y obviamente tendré varios asesores Doctora Andrés Arauz va a liderar El frente económico de su gobierno Como se dijo en un principio Quien va a liderar Todos los frentes Soy yo Luisa González Adicionalmente a eso Somos un equipo de trabajo Que es lo que tiene la revolución ciudadana Un equipo que va a gobernar Para 18 millones de ecuatorianos Asamblea nacional Prefectos Alcaldes Juntas parroquiales Gobierno En conjunto todos La toma de decisiones del ejecutivo Y cuál va a ser el papel de Andrés Arauz En la parte económica Bueno en la parte económica Todos sabemos que es un experto en economía Será la persona que esté al frente Liderando varios sectores Que en ese momento yo se los asigne Que no solamente puede ser economía Andrés y yo trabajamos en conjunto Eso es fundamental Decirle prácticamente todas las semanas Nos reunimos Vamos haciendo ya los esquemas De las rutas de trabajo Los cronogramas de trabajo Para empezar de manera urgente Y claramente me asesoro también con él En temas económicos Ustedes saben que fue funcionario Del Banco Central Así que trabajamos en demostrado Fuimos gobierno 10 años Con la Revolución Ciudadana Fortalecimos la dolarización De hecho nuestra bancada propuso Que se cambie en la constitución Y que quede ya establecido Que el dólar es nuestra moneda Así que la Revolución Ciudadana Luisa González Va a mantener la dolarización Aquí hay un compromiso doctora Usted respalda al dólar actual O sea mañana no habrá sorpresas Que busquen reemplazar el dinero físico Con otro papel O se mantendrá el dólar Que circula en el país Por supuesto Carlos Y queridos ciudadanos El dólar es nuestra moneda Nosotros mismos Hemos fortalecido La dolarización Y la voy a seguir fortaleciendo Generando Desarrollando la industria Generando empleo Fortaleciendo el sector industrial Y protegiendo La economía nacional Que ingresen más dólares De los que salen Y en ese sentido Doctora Su primer proyecto De ley económica Será la reforma Para tomar dinero De la Reserva Internacional ¿Ese sería el primer paso Que usted diera Al llegar a la Presidencia De la República? Uno de los temas Que va a constar En el proyecto De ley económico urgente Que voy a enviar a la Asamblea Va a ser Las reformas necesarias Para traer Dos mil quinientos millones De la Reserva Internacional Y en esto Yo sé que cuento Ya con los votos Por lo tanto Me tardará máximo Treinta días Digo que cuento Con los votos primero Porque tenemos El bloque más grande Segundo Porque el otro candidato Me ha copiado Esta iniciativa Ha dicho que va a traer Mil quinientos millones Eso me dice Que cuento con los votos De esas bancadas también En realidad Usted tiene más o menos Setecientos millones De dólares De libre disponibilidad Para el gobierno central Dentro de la Reserva Internacional Eso quiere decir Que si usted quiere ampliar Dos mil quinientos Es decir Que mil ochocientos Va a tomar del encaje bancario De los depositantes ¿No es eso Perjudicarle a la dolarización O por lo menos Debilitarla? Carlos Debilitar a la dolarización Es que ingresen Menos dólares De los que salen Es no proteger la industria Nosotros Hay un tramo De la Reserva Internacional Que nos pertenece A los ecuatorianos Que tienen que estar aquí Para garantizarnos Empleo, industria, salud Educación Pero haciendo las cuentas Al revés economista Si en el país Hay más o menos Unos depósitos bancarios Por sesenta mil millones Y si usted le reduce La Reserva Internacional A menos de los cuatro mil doscientos Que es lo que está ahora Y le deje en dos mil quinientos No es un riesgo No es un riesgo Que esos depósitos Se queden sin respaldo Doctora Tomemos en cuenta una cosa Viene el fenómeno del niño Y con un fenómeno del niño Muchas empresas van a quebrar Y ahí el sistema Si no sea privado El de la gente Siempre se complica Recordemos año ochenta y tres Y año noventa y ocho Gracias a una reforma legal Que hicimos en el gobierno De la revolución ciudadana Los depósitos De los ciudadanos Y también de la industria Que están en los bancos Está garantizada En el banco central Eso está garantizado Esto va a reformar la ley Pero la ley Yo lo que voy a hacer Es traer un tramo De la Reserva Internacional Que es de los depositantes De nuestro dinero Que no solamente es de los depositantes Eso es un tramo aparte Es de todos nosotros Sistema financiero Es lo que generamos Cuando trabajamos Y depositamos La confianza en el Estado Y entregamos nuestros impuestos Al Estado Ese dinero está en una reserva Eso es lo que vamos a traer Pero no es una reserva Estática Es una reserva Que se está siempre moviendo Es decir Ni siquiera va a tener La posibilidad de tener Los dos mil millones Los dos mil quinto millones Constante y sonante Porque ese dinero Se está moviendo Es decir No hay la liquidez suficiente Para tener todo eso Hay la liquidez Hay la liquidez En la Reserva Monetaria Internacional Los depósitos De los ciudadanos Están garantizados Y lo que yo voy a garantizar Es lo que se ha dejado En el abandono en estos años La vida La salud La reactivación productiva ¿Pero cómo va a garantizar Los depósitos? Usted va a tener que utilizar Al menos mil quinientos millones De la reserva De los bancos Que están en el Banco Central Eso es tomar dinero De los depósitos No El dinero de los depositantes Está garantizado por ley Eso no se toca Lo que yo voy a traer Es lo que nos pertenece A nosotros A los ciudadanos De esa reserva Hay cerca de siete mil millones De dólares Y aquí hay que ser claros Siete mil millones de dólares La Reserva Internacional Históricamente En promedio Jamás ha pasado De cuatro mil millones Aquí hay que atenderlo urgente Usted me aparte Y eso está garantizado Por el Banco Central Vamos a ver Qué es lo que nosotros necesitamos Usted me habla del fenómeno Del niño Yo necesito fortalecer La industria Por supuesto ¿De qué rubros va a salir? ¿De qué rubros De la Reserva Internacional Se tomarían estos dos mil quinientos Hay un tramo de esa reserva Que nos pertenece A los gobiernos autónomos A los ciudadanos Al Estado ecuatoriano Esto vamos a traer Para inyectar dinero En los gobiernos En los gobiernos autónomos En la banca pública Para que la industria Pueda acceder A un crédito A baja tasa de interés Entre cinco y siete por ciento Para que generen empleo Para reactivar la economía Que es lo que necesita la gente Y para garantizar La seguridad De nuestro ciudadano Usted dice Que va a fortalecer La inversión pública ¿Cómo lo va a hacer Si al gobierno Le entran más o menos Mil seiscientos millones De dólares cada mes Y solo en sueldos Se le van ochocientos Y en diciembre Se le van quinientos más Por el décimo tercero El resto de ese dinero Es decir Unos setecientos millones mensuales Se van en el resto de gastos ¿Cómo va a fortalecer La inversión pública Si tiene tan poco dinero Para trabajar con ello? Bueno, primero Aquí, Carlos Hay una subejecución Presupuestaria Hay dineros Que no se están utilizando Y están dentro Del presupuesto general Del Estado ¿Qué es parte De esos setecientos millones Que yo le digo? Uno Dos He hablado ya Con el Banco Mundial Y hay una línea Otorgada para el Ecuador De ciento cincuenta millones De dólares Para infraestructura De ciento noventa millones De dólares Para educación De quinientos millones De dólares Para lo que es Los bonos de desarrollo humano Que los voy a devolver A los ciudadanos Que se los quitaron De forma antitécnica E injusta Como personas con discapacidad Adultos mayores Madres con niños En vulnerabilidad Por eso mismo Es urgente Empezar a trabajar Con capacidad Con conocimiento Y con experiencia Que es lo que tiene Luisa González Primero Pero la contabilidad Está ahí, doctora Por eso mismo A ver, ¿de dónde tenemos fondos Queridos ciudadanos? Primero, hay que cobrar Las deudas que tienen Con el SRI Dos mil millones de dólares De deuda en firme Que las grandes empresas Paguen sus impuestos Que es lo justo Y lo correcto Que los que más tienen Más paguen Estamos de acuerdo en eso Ahí tengo dos mil quinientos Millones de dólares Lo siguiente Hay que aumentar La producción petrolera ¿A través de qué? De sentarme con las empresas Para que aumenten La inversión Por fuera del bloque 43 ¿Es posible hacer eso? Por supuesto que sí Hay que sentarnos Con las empresas Que están ahora mismo En las concesiones Petroleras Para que inviertan más Y aumenten la producción De petróleo Y ahí vamos a decir Usted habla de dos mil millones De dólares que podría cobrar Al SRI Y entiendo que en realidad La deuda total De coactivas Es dos mil ochocientos Pero esos ochocientos millones Están prácticamente perdidos Dos mil infirmes Pero la técnica La estadística histórica Dice que por cada juicio Por cada dos juicios De coactiva que tiene el Estado Solo uno lo gana Es decir Estos dos mil millones Que usted pretendería cobrar Solo serían mil millones Posibles Es decir Los que el Estado ganaría Pero sabe otra cosa más Cada proceso de coactiva Al Estado Le toma hasta siete años Llevar adelante Y usted va a gobernar Diecisiete meses Es decir Mil millones de dólares Por el lado del SRI Tampoco será posible En un periodo tan corto De gobierno Carlos Estado usted es muy negativo Soy súper negativo Vamos a ver algo Hay mecanismos Para cobrar Las deudas con el SRI Que justamente El día de ayer Estuvimos con mi equipo De trabajo Ya analizando En un cronograma De cómo vamos a cobrar Esos dineros Son dos mil millones de dólares Que son más que suficientes Para poder cumplir Con muchas de las obras Que vamos a hacer ¿Y cuál es la técnica? Es bien complicado Llegar a hacer los contratos Y empezar a sacar Más de petróleo En diecisiete meses es difícil Son diecisiete meses ¿Qué requiere el Ecuador En diecisiete meses? Experiencia Conocimiento Capacidad Y eso tiene La revolución ciudadana Con Luisa González No tenemos un día Que perder Un día que pierdas En el trabajo Es un día Que el Ecuador No va a tener seguridad Precisamente por eso Hay que ponerle ya La corona Al toro La banda Dicaronelida Luisa González Pero para eso Primero hay que hablar De un tema que es importantísimo El de la focalización O el de eliminar Los subsidios a los combustibles Que el año pasado Se treparon a cuatro mil Quinientos millones de dólares Ahí si hay la posibilidad De hacer un ahorro ¿Qué va a hacer usted Frente a ese monumental Nivel de pago de subsidios? Me refiero a de combustibles En el tema de los combustibles Mire nosotros teníamos El impuesto verde Que era una forma De focalizar los subsidios Lo satanizaron Lo quitaron Y aquí tenemos los problemas En el sector de la transportación Que es uno de los grandes Afectados por el tema De los subsidios Hay que revisar Cómo volver a fortalecer Ese segmento De la población Que necesita también Trabajar en condiciones dignas Por lo tanto Lo primero que a nosotros Nos interesa Es reactivar la economía Dejar de compaerla Entonces no se van a tocar Los subsidios No voy a topar los subsidios No los voy a topar Porque el Ecuador No necesita que les contraigas Más a la economía Si no expandir La general más empleo Más dinamismo económico La gente necesita Un plato de comida Pero doctora ¿Se da cuenta Cómo está pensando usted La economía A qué me refiero? A que es preferible Para usted traer 2.500 millones de dólares De la reserva internacional Pero no tocar el tema De los subsidios Cuando sabe que mucho No se combustible Esa desperdicia Y que ha sido El motivo de estallidos sociales Por supuesto Que ha sido motivo De estallidos sociales Hay menos petróleo Y nos va a tocar Importar más derivados Mucho más caros Porque el precio está subiendo Y no vamos a tocar Los subsidios de los combustibles Carlos El Ecuador Se nos está cayendo en pedazos Tenemos un país Que se empobrece cada día Lo que tenemos que hacer Es inyectar dinero En la economía Para que la industria Se fortalezca Créditos productivos Empezar a producir más Para que también así Generemos más riqueza Por cada dólar Que ingresa en la economía Mínimo Siendo pesimista Se transforma en 3 dólares más Si yo fortalezco el empleo Y la industria Voy a fortalecer también Al Estado Porque tengo más ingresos En cobros Dentro de mis ejes De los tres ejes Que tengo para el gobierno En lo urgente Está la seguridad Y allí lo primero Será declarar La emergencia Sobre todo lo que es El sistema de seguridad Ojo Que no es lo mismo Decreto de excepción Que es algo que limita Derechos humanos ¿Cuántos de los que no se ha ejecutado Que podría ejecutar? Porque usted va a inaugurar Prácticamente El próximo presupuesto del Estado Es decir Usted empezará en cero todo Empezará en cero Pero para dar Un ejemplo A los ecuatorianos Había 200 millones de dólares Para invertir en seguridad De esos 200 Solo usaron 60 millones 140 devolvieron Al presupuesto general Yo estoy planificando Que en 6 meses Voy a hacer acciones Como Equipar a la Policía Nacional Empezar la construcción De la nueva penitenciaría Del litoral Voy a sacar la que está Actualmente ya en una zona urbana Y como le indico Voy a retomar El control del Estado Desde el gobierno central Retomar el control De las cárceles Que es fundamental Pero aquí hay dos sectores Crimen organizado Y delincuencia Yo retomo el control De las cárceles De las calles De la ciudad Con una fuerza pública Con una fuerza pública Que esté equipada Con coordinación también Que lo vamos a hacer A nivel internacional Hoy tengo la reunión Con el embajador De Estados Unidos Me he reunido Con los embajadores De la Unión Europea Acercamientos Con el presidente Petro Para controlar Lo que es crimen organizado Las cárceles Sacar a los malos elementos Poner los equipamientos A funcionar ¿Cómo puede ser posible Que en una cárcel Usted no puede ingresar Con aretes E ingresar armamento De corto y largo alcance Depuración de los malos elementos Pero eso lo va a tomar Hasta junio siquiera Siquiera armar O sea equipar A la fuerza pública Hasta junio Por supuesto Pero la depuración De malos elementos En la cárcel Me tomará Un máximo Estimo yo De tres meses Retomar las pruebas De confianza El polígrafo La UAFE Que sirva para controlar En tiempo récord ¿Cómo lo hacemos? Porque no estamos hablando De un equipo de trabajo Sin experiencia Y sin conocimiento Luisa González Tiene la experiencia Y el conocimiento No tenemos un día que perder Desde el primer momento Que yo me siento en Carondelet No me voy a sentar A enterarme De cómo funciona el Estado Una vez más Que ha demostrado Que estos medios Solamente sirven A las élites Y van a hacer Lo posible E imposible Por dañar la imagen De cualquier candidato Que represente El pueblo Pues no les gusta A ellos Ser controlados Y peor Fiscalizados Por este tipo De gobierno Lo que les gusta Es que les den todo Y que el pueblo No reciba Por eso La insistencia Del señor Carlos Rojas Que no pueden Tocar el fondo Que tenemos En el exterior Pero que si Se quiten Los subsidios Claro Que al pueblo Se le quiten Los pocos Pero que no A las grandes empresas Se toque Se les cobre Lo que Históricamente A deuda Agradecer Cuanto Y no esperanza Deja tu like Compárate este video Y suscríbete Para darle a YouTube Chau chau Mis amigas